Música Bueno Walter, hacemos un breve balance de lo que fue el año 2014 del club Bueno el 2014 fue un año muy importante para nuestra institución dado que fue el año del centenario entonces eso implicó ya de movida que fue positivo, festejar y disfrutar a lo largo de todo el año con todos los socios simpatizantes del club y con Cañada de Gómez en su conjunto en todos los eventos que hemos realizado nos ha dado la posibilidad de disfrutar de esta institución maravillosa compartirla con los cañadenses que eso también es lo más importante Música El balance en general en todo sentido ha sido positivo dado que hemos tenido la la posibilidad de concretar un sueño que fue ampliar las instalaciones del club con la compra de casi 4 hectáreas lindera a lo que hoy a lo que hoy tenemos así que vamos a estar redondeando las 8 hectáreas hemos realizado obras dentro de la institución en la sede social baño en el campo en el gimnasio y la mantención de toda esta estructura de verano que tenemos y en lo deportivo también ha sido un año positivo dado que en casi todas nuestras disciplinas que hemos participado nuestros jóvenes deportistas han tenido logros ya sea desde básquet femenino fútbol femenino básquet juvenil fútbol juvenil infantil y en nuestra primera división un subcampeonato que cierra un año en hockey nuestras sub-14 han salido bicampeonas un año marcado por los logros femeninos no es una cuestión no es una cuestión menor en un club de la trayectoria del nuestro donde la mujer está incorporada a la vida social y deportiva tenemos mujeres en comisión directiva y tenemos mujeres practicando deporte con una con una alta performance digamos este que nos ha dado la satisfacción de compartir junto a ellas todo su esfuerzo y todos sus logros para mí lo personal fue un cierre del año importantísimo dado que uno vino a a cumplir un sueño un sueño de toda una vida el tener la posibilidad de de dirigir junto con un grupo de de personas este muy muy importante de mucho trabajo dirigir los los destinos de esta de esta institución que que yo la considero un bien de familia digamos ¿no? dado que incorporadas al club ya está la cuarta generación de mi familia ya que tengo una nieta que ya está caminando por por los pasillos por los pasillos del club donde 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 mi padre fue presidente donde yo aprendí a caminar este donde mis hijas pasaron su niñez y su adolescencia así que este es un un anhelo hecho realidad ¡Suscríbete al canal!